Para empezar a hablar, esto es una operación, obviamente, política, una semana de la campaña electoral. Tú lo has dicho muy bien, entre el Partido Socialista y Vox, la horquilla de siempre, Partido Socialista y Vox. ...es validar la política en Cataluña que lleva... A mí no me metas en ninguno de vosotros. A mí no me metas en ninguno de vosotros porque igual te meto a ti, en ellos, y tenemos un problema. No, María, a mí no me metas en ninguno de vosotros. Cuando termine, todos los días estáis dando clase de periodismo y esto es un ejercicio que no es a mi juicio. María, tú has trabajado en OK Diario, ¿vale? ¿Tú crees que OK Diario puede estar contenta porque le estén llamando a Ejército Mediático de la Moncloa? ¿OK Diario? El ABC, el Independiente. Que no te esfuerces, que no te esfuerces, que no estoy hablando de periodismo. Porque yo no vengo aquí a examinar los titulares del resto de periódicos, ¿vale? Entonces, lo que tengas con el diario El País y los compañeros del país, ¿qué debe ser? Lo mismo que tienes contra los 16 compañeros que estuvieron en ese almuerzo. Lo mismo, lo mismo, María, lo mismo. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí no me vuelvas a meter en ningún vosotros. Porque tengo criterio propio y creo que te lo he demostrado. No represento a nadie, ni mediáticamente ni políticamente. Por lo tanto, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil reunidos en esta concentración, queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a la traición perpetrada por el Gobierno de España en Cataluña. Gracias. 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 Gracias.